En uso de la palabra, la diputada Blanca Inés Osuna. Gracias, señor presidente. Esta tarde creo que... ...la primera etapa de esta sesión... ...diputada Graciela Camaño, que trajo a colación la responsabilidad y la atribución de este Congreso en materia de leyes que tienen que ver con lo electoral. Y a mí me parece que yo quiero decir que la responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras y que nos ponen una situación de compromiso con la educación. La Constitución Nacional, en el artículo 14, establece que todos los habitantes tenemos derecho a la educación. Pero además, en el artículo 75, dice y confiere al Congreso la atribución de sancionar leyes de base de la educación. Leyes que garanticen el derecho conforme a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de posibilidades sin discriminación. Y creo que esta norma que estamos tratando, debatiendo ahora, que hemos compartido y trabajado desde un conjunto de proyectos presentados en la Comisión de Educación por legisladores de distintos bloques y de reuniones informativas realizadas con especialistas y con ministros de educación de distintas regiones de nuestro país, distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación, toma forma entonces en este proyecto que usted bien tituló. Se trata de una estrategia integral, esto es un conjunto de acciones planificadas en busca de un objetivo, de una meta, para favorecer o fortalecer las trayectorias educativas. ¿Y qué es una trayectoria? Bueno, es el recorrido de un estudiante para el cumplimiento de esto que la ley estipula, la 26.206, la Ley de Educación Nacional, como obligatoriedad. La Argentina va de los 4 a los 18 años que toma inicial, primaria y secundaria. Y esa trayectoria la podemos ver desde un esquema teórico. De hecho, hay muchos estudiantes, chicas y chicos que en la Argentina la transitan, tal cual ese esquema teórico, guarda relación entre un curso o un grado y la edad correspondiente. Blanquita, si apagás la cámara vamos a andar mejor. Sí, justamente, esta ley, bueno, ahí estamos. Entonces, esta ley lo que plantea es en el marco de esta situación, de esta pandemia, vemos que es necesario un conjunto de acciones planificadas que vayan en busca de ese cumplimiento de estas trayectorias en el marco de y en el contexto de esta pandemia. El Ministerio de Educación de la Nación realiza evaluaciones anuales, en la última dada a conocer por el ministro Trota y que corresponde al año 19. lo que dan cuenta es que el egreso a término de estudiantes del nivel medio se corresponde en un 29% del conjunto de los estudiantes, más allá del 54% efectivamente egresa. Pero los que terminan efectivamente cumpliendo esa trayectoria a la que hace referencia esta ley es justamente ese 29% y pobre 29% que nos interpele a buscar cómo hacer. Y con más razón, en este marco vuelvo a plantear lo de las condiciones que crea esta pandemia que al mismo tiempo la situación que agrava el hecho del cierre de las escuelas en toda la primera etapa. Intento volver y no sé, no corto de nuevo. Seguí con el audio, lo venías bárbaro. Lo que justamente plantea su vez... Bueno, cierro, me voy. Están en juego factores diversos, sanitarios, sociales, culturales, económicos, territoriales, pedagógicos. El derecho de desarrollo personal y social que promueva la continuidad de esas trayectorias escolares y que garantice el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad. En ese informe al que yo hacía referencia, dado por el ministro Trota sobre datos del 2019, lo que se plantea es que el 91% de jóvenes que provienen de hogares con ingresos buenos, con buenos ingresos, no termina el secundario. Pero solo el 43% de jóvenes de hogares de menores ingresos lo puede terminar. Y la otra foto que sí me parece es importante que tengamos en cuenta que 53 chicos de cada 100 que viven en una situación de pobreza van con un desempeño muy limitado en materia de, por ejemplo, matemática. El 42.8% no alcanza el nivel básico. Estos proyectos toman forma en este dictamen que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara y en la Comisión de Educación, entonces está planteando esto. Tengo que, repasando la forma en que los avances en materia de atención de derechos venimos logrando este año, el presupuesto que hace muy poco tratamos en esta Cámara que señalaba la importancia y la inversión en educación digital, conectividad, en infraestructura escolar, en el cofinanciamiento, en retomar el cofinanciamiento de salarios y en una importantísima inversión digital con respecto a RECAS. Lógicamente sabemos que estos datos al que informó el ministro Trota tienen diversas razones. La caída presupuestaria en términos reales entre el año 2016 y el 2017, la disminución fue más del 70%, por ejemplo, en Conecta de Igualdad o en BECAS. La pregunta que nos hacemos es el retomar el cumplimiento de leyes, el incrementar la inversión, sobre todo en estos renglones a los que se había abandonado en los años usados. Cuida que efectivamente las trayectorias educativas se cumplan en este esquema teórico. ¿Por qué es importante ese cumplimiento? Porque en realidad la definición de esos tiempos y de esas edades de obligatoriedad es una de las apuestas más fuertes que la Argentina tiene ahora y por tradición, por leyes y por historia para que el derecho a la educación no sea solo un discurso, sino una realidad. De eso se trata entonces las propuestas que analizamos y los dictámenes y los proyectos a los que se van a referir legisladoras de esta comisión. La apuesta más contundente efectivamente entonces es vamos porque se cumplen las trayectorias educativas en tiempo y forma. Vamos por una escuela más justa que no solo se limite a promover a los más meritorios, sino que junto con el Estado se comprometa y se ocupe por la suerte y la situación de los que van quedando en el camino, sobre todo en esta etapa tan marcadamente compleja. Muchas gracias. Gracias, diputada Blanca Osuna.